Y qué bueno, qué hermoso saber que la juventud de algún sector de Trujillo, Perú, tiene un corazón lleno de amor y ese amor lo van a compartir con las hermanas y hermanos que necesitan de esos efectos de carácter emocional positivo empedernales. Contigo, Ecuador. Seres humanos, compatriotas del Perú, que desde Trujillo vienen en una misión muy humana. Casi medio centenar de jóvenes peruanos que a esta hora de la mañana, segundo día del mes de agosto octavo del año 2016, hacen presencia en territorio nacional. Se encuentran precisamente en la CEBA para registrar su respectivo ingreso, para continuar en ese camino que tienen por ayudarle a nuestras hermanas y hermanos de Manaví y Esmeraldas emocionalmente, porque de eso hace mucha falta. Es la lujosa unidad móvil que lo traslada y que se mantiene estático en estos momentos. Venimos de la ciudad de Trujillo y estamos acá con un tema de voluntariado, ayudar con temas motivacionales a las ciudades específicamente de Perú Arnales y Porto Viejo para dictar talleres de coaching y hacer algunos talleres con los niños. Bueno, esta idea nace a raíz de que vemos que muchas organizaciones llevan ayuda de víveres y lo que la gente creo que Ecuador necesita es una ayuda emocional para que sepan que aún hay un futuro, podemos continuar, la vida continúa. Es para niños, jóvenes y adultos, para todas las edades. ¿Ustedes entienden que la parte emocional está descuidado? Sí. ¿Y van en esa misión? Así es. Llevamos un mensaje de prosperidad, de amor y de fraternidad. De fraternidad. Así es. ¿Estos conceptos son parte de la figura del acuerdo de paz? Claro que sí. De hecho que hay una relación de hermandad entre dos países, ¿no? Y es por eso que es nuestra presencia en el hermano país del Ecuador, porque nos sentimos también afectados por la catástrofe que ellos han pasado y por eso es que queremos venir a compartir. Nos hemos estado capacitando más o menos por un periodo de dos meses, recibiendo charlas por algunos coaches profesionales y el día de hoy hemos venido con algunos de esos coaches y con todo el equipo para poder brindar estas capacitaciones acá en las ciudades afectadas del Ecuador. ¿Cuánto tiempo se han preparado para ya tomar esta decisión? Bueno, tenemos capacitación dos meses. Todo el equipo de jóvenes somos 40 personas que vamos a editar estos talleres a cargo de los coaches. Uno de ellos es Daniel Escalante y otros dos coaches de la Senoridad Peruana. Perfecto. ¿Tiene la idea cuánto tiempo van a permanecer? Claro, tres días. ¿Tres días? Así es. Si fuera necesario su permanencia, ¿harán un esfuerzo en quedarse unos días más? Claro, claro. No estamos dispuestos. Venimos con toda la disposición, el equipo y sí, porque más que peruanos somos hermanos. Más que peruanos somos hermanos. ¡Y qué lindo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! A este país que los acoge con los brazos extendidos en calidad de hermandad y así mismo también que tengan una feliz estadía. Que se lleven una experiencia maravillosa a pesar del dolor a causa de una tragedia que ustedes lo sabéis, por sobre todo, haberse vinculado, relacionado con hermanas y hermanos que necesitan y están con la mano extendida porque emocionalmente hay una necesidad muy ambiciosa en el mejor sentido de la palabra. ¡Arriba Ecuador! ¡Arriba Perú! ¡Contigo Ecuador! ¡Vamos!